Me importas tú, y tú, y tú, y nadie más que tú Como el ají que te pica, quizás solo tu existencia Si el ejército conciencia y en acción te modifica Este mundo se complica y requiere de tu acción Entre poema y canción que tratan de buena gana La literaria te sana para la revolución Saludos, yo te invito a que compartas conmigo un ratito Agiterapia.com Show, musical, cómico, teatral y mucho más Si perdí el arcoíris y su belleza Y la flor, su perfume y su color No sería tan inmensa mi tristeza Como aquella de quedarte sin tu amor Me importas tú, y tú, y tú, y nadie más que tú Me importas tú, y tú, y tú, y nadie más que tú Y nadie más que tú No, 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 Tanto tiempo disfrutar De ese amor No estas almas se acercan Tanto así Que yo guardo tu sabor Pero tú llevas también Sabor a mí Si negaras mi presencia En tu vivir Bastaría con abrazar Y conversar Tanta vida yo te di Que por fuerza llevar Echa amor a mí No pretendo Ser tu dueño No soy nada Ya no tengo vanidad De mi vida Doy lo bueno Soy tan pobre Y que otra cosa puedo dar Pasarán más de mil años Muchos más Muchos más Yo no sé si tengo amor No hay de olvidar Pero allá tan como aquí En tu boca llevará Sabor a mí No pretendo Ser tu dueño No soy nada No soy nada Ya no tengo vanidad De mi vida De mi vida Soy lo bueno Soy tan pobre Y que otra cosa puedo dar Pasarán más de mil años Muchos más Yo no sé si tengo amor Fraternidad Pero allá tan como aquí En la boca llevará Sabor a mí Sabor 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 A mí Toda la vida Sabor 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 Era antes, por eso, David Se va hacia tierras lealdas Llorando, su pobre destino Solama, Solama, la pobrejita ¡Ay! ¡Cuánto sufrirás! ¡Ay! ¡Qué desilusión! Tal vez, nunca volverás ¿A dónde era la linda Italia? ¿A dónde era la morenilla? Con la alquilida y dorada que la suerte Despiadada, le negó por ser ganada El derecho al tener patria y de ser hija de Dios ¿A dónde era la linda Italia? ¿Dónde era la morenilla? Con la alquilida y dorada que la suerte despiadada ¿A dónde era la linda Italia? Con la alquilida y dorada que la suerte despiadada Cuando tú brindas Ay, qué desilusión Tal vez nunca volverás ¿A dónde irá la linda gitanilla? ¿Dónde irá la morenilla? ¿Dónde irá el manchito y deslojada? Que la suerte despiadada Que la suerte despiadada El derecho al tener patria Y de ser hija de Dios ¿A dónde irá la linda gitanilla? ¿Dónde irá el manchito y deslojada? Que la suerte despiadada Que la suerte despiadada El derecho al tener patria Y de ser hija de Dios ¿A dónde se ve que en fin de sí? ¿Dónde se ve que es. sudidian Titán Titán Kitana Adiós ¿Qué vienes? El padre de Hernández Es viejo, hombre Sí, es como el treinta y pico por ahí Walter, ¿qué de qué? Tómate algo, ¿qué quieres? Espera, un trajito, un trago, algo ¿Dónde está? ¿Enciano? Dale otro No sé, que déjame un cosito eso Oye, vengo para acá de 10 Unicornio azul El que se me perdió Bastándolo de él Cualquier información Que la voy a pagar Las flores que vengo Este es el momento Querido hablar Mi unicornio azul Ayer se me perdió Ayer se me perdió No sé si se me fue No sé si se me fue No sé si se me travió No sé si se me fue No sé si se me fue No sé si se mee No sé si se me fue No sé si se me perdió Mi unicornio y yo hicimos amistad Poco con amor, poco con perna Con su cuerno de añil, pescaba una canción Saberla compartir en su ocasión Mi unicornio azul ayer se me perdió Y puede parecer, acaso no lo sigue Pero lo tengo más, mi unicornio azul Y aunque tuviera dos Yo solo quiero aquel Cual que le informa que yo no la pagaré Mi unicornio Se me ha perdido aquí Se me ha perdido aquí Mi unicornio azul ayer se me perdió No quiero que nadie sepa mi tristeza Porque llevo del mundo los crueles Sarcasmos de la inconvención Me dirán cobarde Con cumplea y dormezas Y abatirá mi orgullo las piedras que lancen sobre mi dolor Mi dolor es mío Mi dolor es mío Culpa no es de nadie Que yo no es de nadie Que yo tenga un alma que mientras más fiera Más sepa querer Si a la paz me diera Un alma tan frágil Los dioses divinos que hicieron la tierra Que me vio nacer Amor que me vio nacer Amor que me matas Amor que me matas Amor que me matas Amor que me matas No puedo olvidarte Que siendo mi muerte Eres mi quimera Eres mi placer No quiero que el mundo Me digan cobarde Por ser solo tuyo Y adorarte tanto Vivir a mi mujer Mi dolor es mío Culpa no es de nadie Que yo tenga un alma que mientras más fiera Más sepa querer Si a la paz me diera Un alma tan frágil Los dioses divinos que hicieron la tierra Que me vio nacer Amor que me matas Amor que me matas Amor que me matas No puedo olvidarte Que siendo mi muerte Eres mi quimera Eres mi placer No quiero que el mundo Me digan cobarde Por ser solo tuyo Y adorarte tanto Divina mujer Amor que me matas Amor que me matas La angustia La angustia del dolor No tengo a nadie No tengo a nadie Que ganes mis besares No tengo a nadie No tengo a nadie Que te pade Que te pade Que te pade Que te pade Vuelva no vivo Lo triste que sufrí Dios no lo sabe Lo triste que sufrí Lo triste que sufrí Um No quiero a nadie que te quiera vivir, no tengo a nadie que te llame a mi piada sobre el reto de tu gato de sobrer. Vuelva no vivo, ahogando mis tapas de ti, los tinta amores que hoy colman que ti ti. Vuelva no vivo, ahogando mis tapas de ti, Dios solo sabe lo triste que es sufrir. Dios solo sabe lo triste que es sufrir. Vuelva no vivo, ahogando mis tapas de ti, Dios solo sabe lo triste que es sufrir. Me mando con mi cuñada, yo con mi amor feliz. Vuelva no vivo, ahogando mis tapas de ti. Me día quiero sembrar maíz, yo quiero desmarizar mi gallina consular. Me mando con mi cuñada, yo con mi amor feliz. Vuelva no vivo, ahogando mis tapas de ti, Dios solo sabe lo triste que es sufrir. Vuelva no vivo, ahogando mis tapas de ti. Vuelva no vivo, ahogando mis tapas de ti, Dios solo sabe lo triste que es sufrir. Vuelva no vivo, ahogando mis tapas de ti, Dios solo sabe lo triste que es sufrir. Vuelva no vivo, ahogando mis tapas de ti, Dios solo sabe lo triste que es sufrir. Emprendo con mi querer, aladas del atardecer, y las tardes sufratвой sonido era inmenso, que inmenso, que inmenso, eres dueño de la feca y la madre, que inmenso, que inmenso, eres dueño de la feca y la madre. ¡Gracias! Música ¡Qué inmenso, qué inmenso ser el dueño de la pérdica y la mujer! ¡Qué inmenso, qué inmenso ser el dueño de la pérdica y la mujer! Música 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 Como el ají que te pica, quizás solo tu existencia se eleva tu conciencia, en acción te modifica, este mundo se complica, y requiere de tu acción entre poema y canción, entre tan de buena gana la literaria te salas para la revolución. Música 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 Música